Hablemos hoy, si les parece, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien está a punto de batir un récord, y este no es muy buen récord, les cuento, es el de la aprobación más baja en la historia de los presidentes en ese país. Según una encuesta de Gallup, Biden tiene un 42% de aprobación, la más baja de su mandato hasta la fecha, y la segunda más baja de cualquier presidente en este momento de la presidencia durante las últimas cinco décadas. Desde finales del verano, Biden viene cayendo en las encuestas, y lo curioso, queridos amigos, es que las críticas llegan incluso de cadenas informativas, típicamente que han sido casi siempre demócratas, como CNN o incluso The New York Times. Critican la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, le critican también el manejo de la pandemia, los problemas en la cadena de suministro, el pésimo manejo también en el Congreso para poder aprobar la mayor parte de su agenda nacional, y le critican, y este sí es un serio problema en el país, la inflación. Una inflación que es sumamente preocupante y que Biden decía que era temporal, y sin embargo ahí está, continúa y aumenta día a día. De hecho, es uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses, el 53% dice que está seriamente preocupado por la inflación y los altos precios. Y el 60% de los americanos creen que Biden no está intentando solucionar el tema. Recordemos que la gasolina, por ejemplo, estaba a 3.38 dólares el galón y ha subido ya el 50% en el 2021. En definitiva, precios altos, retroceso evidente en la confianza de los consumidores, y eso se traduce en la baja popularidad de un presidente que tras solo nueve meses es cuestionado incluso por la prensa amiga.